Sartén de batalla, bueno, bonito y barato, como este, ninguno. Aquí te presento este sartén súper ligero, delgadito, ideal para una rápida cocción. Yo lo uso todos los días para omelettes, hot cakes, guisados, hasta para las tortillas. Tiene cinco capas de antiaherente para mayor durabilidad, su fondo difusor que distribuye el calor de manera uniforme, triple remache para mayor resistencia y mangos de baquelita aislante al calor. ¿Qué más quieres? Gracias.